Lo primero que debemos hacer es agendar una reunión de Zoom. Para ello podemos ingresar a la página de Zoom y con nuestro usuario generar una reunión en Zoom, invitando a los participantes que deseamos. La otra alternativa es a través del cliente Zoom, también agendando una reunión e invitando y definiendo los diferentes parámetros de la reunión. Y finalmente, como tercera opción, podemos utilizar la integración de Zoom con el calendario de Outlook y generar una reunión invitando a los participantes que deseamos. Le ponemos un título y le damos a la DIN de Zoom para generar la reunión. Aquí nos van a aparecer diferentes tipos de parámetros que nosotros vamos a definir en función de lo que deseamos para esta reunión. Por ejemplo, si queremos o no habilitar la sala de espera, si queremos o no que nuestros invitados ingresen antes que el host, etc. Y todo tipo de diferentes opciones que nos deja configurar al generar esta reunión. Cuando le damos Continuo se genera la reunión y ya aparecen los datos de la reunión en nuestra invitación, la cual vamos a enviar a nuestros participantes. Cuando llegamos a nuestra sala de reunión de Zoom o Zoom Room, podemos observar en el monitor que tenemos ajenada una reunión. Lo mismo en el Touch Controller TS8 del PoliStudio X50. Simplemente en el horario que esté habilitada la reunión, simplemente debemos darle a Start y nos vamos a unir a la reunión junto con los otros participantes que ya se encuentran en la misma. Si necesitamos compartir contenido desde nuestra sala de Zoom o Zoom Room, tenemos tres alternativas. La primera es la que nos provee Zoom a través de la utilización de la aplicación de Zoom compartiendo contenido, utilizando el código de compartir. La segunda opción, que también es prevista por Zoom, es utilizando directamente un browser en esta dirección, que aquí la podemos observar en la pantalla, y con el ID de la reunión podemos ingresar y compartir contenido sin estar dentro de la reunión y teniendo audio y video desde ese computador que está compartiendo contenido. O la más sencilla, y utilizando el equipo Studio X50, lo que tenemos que hacer es simplemente conectar un cable HDMI entre nuestro computador y el estudio X50 y automáticamente estaríamos compartiendo contenido en esta reunión.